Salimos del barrio para conocer nuevos destinos. En este país inmenso, las ciudades y los pueblos se vuelven colores, aromas y mucho, pero mucho sabor. Esto es The Barrio, temporada 3. Esta es, y acá está, una de las mejores postales de Bariloche. Y encima se come muy, pero muy bien. Bienvenidos al histórico Yao Yao Resort, un emblema de la Patagonia. Bueno, permiso, permiso, permiso. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Tenía esas cosas de venir viendo de Yao 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 y digo, tengo que ir a comer ahí. Es un destino dentro de Bariloche, Yao Yao Yao. Porque encima tenés todo el plan turístico de fondo. No es solamente sentarte a comer, sino también la vista que tenés y todo. Es medio imponente. Sí, sí. El lugar donde está es terrible. Vista a todos los lagos, es un hotel de montaña que tenés cierta simpleza y majestuosidad al mismo tiempo. ¿Y escuchame, vos sos de acá, de Bariloche? No, yo soy de Buenos Aires, de Vicente López. ¿Y cómo te metiste en el mundo de la cocina? Uy, en la cocina es bastante raro. Yo, en verdad, soy técnico mecánico. Cuando me recibí, en mis planes estaba hacer medicina. Y de un día para el otro, en un almuerzo familiar, les dije, no voy a hacer medicina, voy a hacer gastronomía. ¿Tu viejo de qué paro venían? ¿Eran médicos? Yo soy ingeniero, mi vieja psicóloga social, así que cuando dije... Bueno, el chef fue un poco de químico y un poco de psicólogo. Tiene un poco, bastante de lado, la verdad. Y ahora son felices con el hijo cocinero. Y debés haber laburado lo suficiente como para terminar de convencerlo que no habías elegido mal. Sí, después de muchos años, un día mi hijo me dijo, Te felicito, digo, que lo tomaste en serio. Me ganaste, me terminaste ganando el partido. Sí, ahora está contento. ¿Ahora estamos en qué restaurante? Estamos en el restaurante Patagonia. Es uno de los restaurantes que tenemos hoy. Abre el mediodía y noche. Aparte tenemos el restaurante a la noche, el asador. Al mediodía tenemos Winter Garden, donde servimos un buffet todos los días diferente. ¿Y en el Patagonia específicamente, que es este restaurante donde estamos ahora? ¿Cuál es la diferencia con el resto? Tenemos algunos platos, de hecho, dentro de la carta dice, los tradicionales de Patagonia. Más platos un poquito más elaborados. Tenemos ahumados y todo muy reciente. Bueno, es tierra medio ahumada de la barriga. Y acá todo va ahumado y va muy bien. El cordero que tenemos acá, el asador. Es acá, es acá donde hay que venir a buscarlo. Bueno, vamos entonces a recorrer un par de cosas de la carta del restaurante Patagonia. Un platito un poco que me parece que es de lo que a vos te gustan. Y otro que vas a ver que es muy simple, pero bueno, creo que te va a sorprender un poco. Bueno, acepto el duelo sorpresivo. Me gusta mucho el salón de atrás. Por favor. Pero creo que estoy listo para invadir la sala. Te escondes. Ponete cómodo. Mamá, llegué al yao yao. Esto me hace acordar en Constitución cuando te hacen apostar a dónde está la pelotita, viste, que tenés que ver dónde está la bochita. Lo bueno es que acá, donde levantes ganas. Mirá que preparado estaba el gay. Parece coreografiado. Voy descubriendo y vos me vas diciendo que tengo frente a mí, Ari. ¿Te parece? Me parece perfecto. Primero lo primero. Ahí tenés un escabechito de ciervo. Descubro dos segundos. Albóndigas, imagino. Albóndigas. Pero también de ciervo. La gente se juega al ciervo o se queda más con las carnes tradicionales. Tiene más salida la carne tradicional y tiene más salida el cordero, pero el ciervo siempre está presente porque también lo buscan ahí. ¿No tenés en frasco esto para llegar? ¿Para estar en la heladera? Descubro el tercer momento. Croquetitas de hongo. Ah, son croquetas. El sabor principal es el hongo. Después tiene, en verdad se hace como un estofado de hongos para hacer el relleno. Sigo. Esto es pollo, muslo. ¿No? No, pero ¿sabes qué nos ha pasado? Una vez... Molleja, por favor. ¿Cómo me puedo haber equivocado? Descubro el último. Un magre de pato ahumado y marinado en cítricos. Ahí tenés un chutney de frutos ronos. Mirá vos. Esto es un queso azul espectacular. Tenés todo esto para jugar a una tostada. ¿Así te parece bien? Lo veo orgánico, lo veo artístico. Bueno, te voy a ir retirando, así podemos avanzar. No lo dejes demasiado. Porque esto fue solo el comienzo. El pato para llegar a la habitación. Upa. Esto es mi capricho, ¿no? Esto es lo que pediste. Ahí está. Hamburguesa de cordero. Te habéis ganado mi corazón. Mostaza la antigua con un poquitito de miel. Si hay en la carta, a mí me parece un paso obligado. Ah, ¿y algo que resaltar? La hamburguesa de cordero la hacemos con queso provolone, tomates confitados, pancetti y pepinillos. Por favor. Bueno, vamos. Este es un plato que viene en dos pasos. Esto podés usarlo para construir una casa o para comer. Depende de cómo quieras. Depende de tus necesidades. Lo que tenemos acá es merluzón patagónico. Lo viene de mar, no del lago. La particularidad es que lo cocinamos dentro de la arcilla, envuelto en la arcilla. ¿Termina teniendo el sabor de eso? No, no. No es el sabor a barro, sino que lo importante de esto es el método de cocción. Y lo que hace es que la carne mantenga bien sus jugos. Este ritual lo hace el mozo, lo hace el comensal. El camarero cuando lo siga. Esto es maravilloso. Bueno, y lo que tenía acá era un color medio batatesco. Sí, sí, un cremoso de batata que tiene miel y queso azul. ¿Cuánto tiempo pasa esto adentro de la casa de horneros que le arman? No, lo hacemos en 20, 25 minutos, yo creo que sí. Qué mantecosa el pescado. Espectacular. Tenime a mí como el comensal básico de vino y te pide o la milanesa o la hamburguesa. ¿Por qué le recomendarías que no apueste a la hamburguesa y que se juegue por esto? Que juega la vida acá, Ari, ¿eh? Estoy siendo muy incisivo. Yo estudié periodismo, men. Se nota. Se nota. Lo que tenemos es la variedad como para el que quiere algo un poco diferente o el que no se anima y quiere ir a lo más seguro, también lo va a encontrar. Doy fe. Ahora que lo visitamos y comimos como se debe, puedo confirmarlo. El Yao de Yao Resort es muchísimo más que una hermosa postal.